¿Qué triste es la despedida? Mi felicidad, aunque la distancia borra lo que el alma añora, lo que yo te di, quiero encontrar dulce vida, la llama encendida de tu amor por mí. No quiero aguantarme y no puedo, una lágrima rodó. Es el llanto traicionero, pues se fue un lucero de mi adoración. He sembrado flores bellas y son todas ellas juntas para ti. Para el día de tu regreso, guarde solo un beso a quien piensa en ti. Digo adiós en la distancia, pero tengo que llorar. Digo adiós a mi prietita, que es la flor bonita de mi soledad. Quiera adiós que a su regreso me regale un beso, me regale amor. Porque mi prietita buena me dejó una pena en el corazón. La 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 ¡Suscríbete al canal!